Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Gracias por continuar en cinco minutos de reflexión en compañía de Los Ángeles. Soy Ariadna Tapia, angelóloga, life coach y escritora. Este video lo estoy haciendo por petición de ustedes. Muchos de ustedes me escribieron en relación a las cadenas de ángeles que se envían de noche. Yo ya había expresado mi opinión a través de un video que compartí y también había expresado mi opinión en una sesión Facebook Live e Instagram Live. Pero con mucho gusto la repito, ¿sí? Y con el mejor ánimo de este mundo. Como ustedes saben, soy una persona positiva, soy una persona que a mí me encanta la energía de luz y a mí no me encanta esparcir para nada la energía del miedo. No es esa mi intención en absoluto. Sin embargo, creo que si nosotros le vamos a dar la entrada o la apertura a algún tipo de ritual o energía a nuestra casa, sí tendríamos que investigar cuál es la fuente de estos rituales, de dónde viene. ¿Por qué? Porque de pronto dicen, abre la puerta a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, recibe a Los Ángeles con comida, chocolates, agua, velas, ponles vasos con agua. Bueno, varía, ¿no? Varía. Entonces, bueno, de entrada habríamos que ver por qué hay que abrirles la puerta a las 10 y media de la noche y algunos con agua nada más, otros con velas, lo cual me parece muy lindo. Yo utilizo velas, ustedes lo saben, en algunos, en algunas rituales, en algunas circunstancias, pero ya ponerles comida, ponerles bebidas, de pronto ponerles chocolates, dulces, me parece que no tiene que ver con la energía de Los Ángeles. Y en algunos casos también comparten como símbolos para poner en la pared cuando llegan Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, antes, antes de platicarles un poquito del por qué yo no estoy de acuerdo con estas cadenas, quiero poner claros dos puntos, además de este punto que ya puse, el importante que a mí me encanta la energía positiva y para nada la energía del temor, pero sí me encanta también la información, ¿ok? Los dos puntos que me parece importantísimo ahorita poner en claro es que yo creo que cuando dos o más se unifican en una energía de luz, eso es muy hermoso, eso es muy bonito y me encanta la idea, ¿ok? Si esa es la intención, pues me parece muy lindo, pero insisto, hay que informarse de dónde vienen las tradiciones. Dos, yo creo que las personas que te mandan Los Ángeles siempre te las van a mandar con el mejor ánimo y con la mejor energía. Yo dudo muchísimo que una persona que se toma la molestia de decirte, oye, te mando a Los Ángeles, lo va a hacer en una mala actitud, o sea, yo creo que no, no, eso no existe, ¿no? Simplemente a mí me parece que si una persona te está enviando a Los Ángeles, lo está haciendo porque te quiere compartir un beneficio, ¿sí? Estos son los dos puntos que quiero dejar claros. Ahora, también sé de experiencias de personas a las que les ha encantado y les ha servido tener a Los Ángeles de esa forma. Yo te platico de mi experiencia, porque como tú lo sabes, tengo 24 años como angelóloga y 14 años como life coach y absolutamente todo lo que yo comparto en mis redes, en mis cursos, en mis consultas, en todo, tiene que ver con mi preparación y también con mi experiencia. Esto no tiene que ver con que yo lo haya leído o lo haya agarrado de algún lugar, no, yo lo viví. Por eso es que yo tengo esta experiencia y por eso es que yo no estoy de acuerdo. Cuando yo recibo a Los Ángeles hace ya algunos años, bastantes años, porque yo comencé muy joven en este tema de la angelología, a mí me mandan a Los Ángeles, igual, ponle tú 10, 10 y media de la noche a que abriera la puerta de mi casa. Yo en ese entonces radicaba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, entonces abro la puerta de mi casa, a mí solamente me pidieron agua y velas en el piso, siete veladoras, entonces les puse siete veladoras representando a cada arcángel, el agua, y bueno, etc. Y entonces abro la puerta a las diez y media de la noche, desde que abrí la puerta no me encantó la energía que sentí, pero bueno, lo ignoré. Un día o dos días después de que eso pasó, vi a un espíritu, por decirlo de alguna manera, pasar y atravesar de pared a pared, de pared a pared, en un ventanal de un jardín que yo tenía allá en Cuernavaca. Entonces, yo asocié que esto tenía que ver con esta cadena, no digo que estos sean todos los casos, no digo que la gente tenga malas intenciones, pero lo que sí digo es que investigues bien qué símbolos estás poniendo, de dónde vienen las tradiciones, investigues y sobre todo hagas uso de tu libre albedrío, es todo lo que yo te digo. Haz lo que te haga feliz y sobre todo si te funciona, tómalo y si no, deséchalo. Te mando un beso con todo mi amor.